Este es un 2012 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.